Nació bien en la batalla y en la universidad Pueblo en las frañas, son las almas cerrantes Es la venida de los bosques, manda todo Al cruzar del mar, entre la marcha de la sombra Y apague las noches del mar Luchando contra toda maldad Porque llega mismo hacia la luz Salvando el trono de la verdad Latiendo sus armas, al compás de los vientos de guerra Son los hijos por la tierra Se piende la vida Al compás de los hijos de guerra Son los hijos de la tierra Hijos de la guerra Hijos de la tierra Hijos de la tierra Hijos de la tierra ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!